Y yo pienso que no lo haremos en un tren, la noche se quede bien, que te quede bien, que te quede bien, que te quede bien. Y además así que, con mi tirano y pendiente, no lo sabes, y lo sé, no hay una tancha. Bárbelo queda dentro de esta noche, romero en nuestro hogar de esta secundaria Tal vez en que me voy sintiendo un dolor, no hablaré de esa pobreza Antes de que te vas, tu pobreza que a mi mismo, yo creo tu paraíso Se dice que por cada hombre hay un amor Como tú, como tú, como tú, como tú Pero mi sitio luego, con un parado con alguno, igual que yo me corrojo Porque sabes agachar la mirada, decidí que sigamos siendo mi voz Amigos, ¿para qué amarte a cambiar? A un amigo lo perdón, pero es mi amor Puede parecer ganante, me hiciste con un lugar de ¿Qué dice? Hay otra cosa que se hace dicho Que mejor te va a saber que te llamas No, 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 no Me haces agachar la mirada, de that alone, no, 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 da, no, 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 da, no, 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 da ahora Y la ira la la, y la ira la la, y la ira la la, y la ira la la. ¿Y qué vas a hacer? Busca la excusa, y luego bástate, la copiera me acalpó para arriba, dice. Porque de mí, no me quiera preocuparte, no me quiera provocarte. ¿Y qué quieres estar contigo? Yo te escribí de un par de pasiones, tratando de fumar, y me motivé. Pensando que no pongo esas palabras, me acordaré de esa sonrisa, más definitiva. No me apreta que a mí mismo, no me pongo paraíso, no me pongo eso. Hay una cosa que yo no te pongo. No me apreta que a mí mismo, no me apreta que a mí mismo. No me apreta que a mí mismo, no me apreta que a mí mismo. No me apreta que a mí mismo, no me apreta que a mí mismo, no me apreta que a mí mismo. Y cada nueve de dos y de tres, como siempre, como siempre se hizo el final De regalado a un rambinito con el violeta, a un rambinito con el rambinito con el violeta A un rambinito con el violeta, a un rambinito con el violeta